Vamos a leer la Biblia, primer libro de Samuel capítulo 9 Usted puede tocar el piano, esa milagre, milagre, milagro, esa melodía, milagro Busca en tu Biblia, primer libro de Samuel capítulo 9 Yo estoy muy feliz, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes Yo vivo en, yo vivo Brasil, en la ciudad llamada Victoria En el estado llamado Espíritu Santo, como mi amigo Artur Yo vivo en Victoria del Espíritu Santo Se llama Espíritu Santo Se llama Espíritu de Dios Porque tú eres Dios Tú necesitas respirar el Evangelio El Evangelio tiene que pasar por tu sangre Hasta los cabellos se colocan en pie cuando Él pasa Somos la nueva generación Nosotros no somos corruptos Él conoce todas las estrellas y a cada una llama por su nombre Él conoce el número de la arena del mar Los vientos se presentan ante Él antes de recorrer los cuatro cantos de la tierra El mar y las olas, el mar y las olas le adoran con su sonido El sol brilla ante su majestad Los veinticuatro ancianos sacan sus coronas y la lanzan en sus pies Porque tú eres Dios, porque tú eres Dios, porque tú eres Dios Él es fin, Él es Dios de pacto Él es, Él fue, Él será Él es estrella de la mañana El gran sumo sacerdote Él es ancla de tu alma Él vive, Él reina Por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos Samblaré milagros Porque tú eres Dios Un, dos, tres milagros Primer libro de Samuel, capítulo 9 Voy a predicar Voy a intentar Jesús amado Bueno, usted que sabe Milagros Viviré milagros Cantaré milagros Primero libro de Samuel, capítulo 9, versículo 3 Solo melodía No se pone triste conmigo, ¿no? ¿No? Obrigado ¿No? Dios está aquí Él está aquí Él está aquí Yo me diría en portugués Y perdiéronse Y se perdieron Capítulo 9, versículo 3 No sé si pueden colocar No pueden, ¿no? Y se perdieron las asnas de Kiss Padre de Saúl Por lo que dijo Kiss A Saúl su hijo Toma ahora contigo Uno de los criados Y levántate Y va a buscar Las asnas Yo hoy quiero hablar Cómo Dios hace Cuando decide promover Un hombre Aleluya Diga por lo menos Para tres personas Dios te va a promover Aleluya Diga Dios va a te promover Dios va a te promover Aleluya Dios te va a promover Aleluya Él te va a cambiar De nivel Él te va a cambiar De nivel Aleluya Solo que necesita Cambiar de nivel Da un gloria a Dios Da un aleluya Tiene gloria a Dios En su boca aún Tiene aleluya aún Puedes asentar La Biblia habla De una familia Una familia común Una familia de trabajo Una familia de esfuerzo Una familia de lucha Una familia natural Una familia Como su familia Como mía familia La Biblia No está hablando De una familia importante Está hablando De una familia común Nosotros debemos entender Que Dios toma Aquello que es común Para hacer cosas Sobrenaturales Él no te escogió Por lo que tú tienes Él te escogió Por aquello Que Él va a colocar En tu vida Él no te escogió Por tu pasado Él te escogió Porque conoce Tu futuro Él no te escogió Por el dinero Que usted tiene Él te escogió Porque Él quiere Que tú camines Por calles de oro Él no te escogió Por tus virtudes Él te escogió Por tus defectos Él no te escogió Porque eres fuerte Él te escogió Porque eres débil Más como eso Pastor Porque perfecciona Su poder En mi flaqueza No era una familia Importante No era una familia Famosa No era una familia Protagonista De la tribu No era una familia Protagonista De la nación No Era una familia Común Improbable Los grandes proyectos De Dios Se encuentran En lugares Improbables Hay cosas Que no hacemos Hoy Sin saber Por qué Jacob necesitaba Agua Y Él fue a cavar Un pozo Yo quiero el libro De los pozos Fue a cavar Un pozo Porque Él necesitaba Jacob no sabía Que Él no estaba Cavando un pozo Él estaba preparando Una sala de reunión Para Jesús Con una samaritana Yo estoy sintiendo Presencia De Espíritu Santo Dios decide Colocar Todo su proyecto En una mujer Estéril Llamada Sara Todo el proyecto Del reino De Dios La tierra Se colocó En un vientre Estéril Un lugar Improbable Todo el mundo Reía de Sara Todo el mundo Reía de Abraham So que La estéril Era el proyecto Dígale a su hermano Tú tienes cara De proyecto Aleluya Tú tienes cara De proyecto Todo el mundo Reía de Sara Diga conmigo Todo el mundo Reía de Sara Dígale a su hermano Se van reír En tu cara Hasta que un día Hasta que un día Sara Salió así De la tienda Todo el mundo Miró para Sara ¿Qué pasó? Sara está hinchada Dígale a su hermano Hoy día Usted se va a ir Embarazado De un milagro Esa familia Deja de ser común Cuando Dios Desde su trono Decide mirar Para aquella casa Un simple Olear Una simple Mirada de Dios Transforma todo Si usted comprendiera Lo que significa Una mirada En el mundo espiritual Tú no estarías Tan pobre Como estás Lot Se olvidó De eso Abraham le dijo ¿Qué quieres tú? Esa tierra Abraham miró O esa tierra Abraham miró Lot se olvidó Que todo lo que Abraham miraba Dios se lo daba Entonces daba Lo mismo Lo que Lot Escogiera Cuando Abraham Miró Ya era de él Otro día Vamos a hablar De eso Cuando Dios Mira para una Familia Cuando Dios Mira para una Casa Los ángeles Se preparan Para invadir Entonces abre Tu boca Su boca De profeta Y di Sua casa Va a ser invadida Por ángeles Tu casa Va a ser invadida Por ángeles Las fuerzas armadas Del cielo Van bajar En tu casa Tu casa Va a ser invadida Yo tengo una palabra Profética Para usted dar un grito Se prepara Para gritar Escucha bien Tu casa Se va a volver Aeropuerto De carro De fuego Cuando Dios Mira para una Casa Los demonios Se enteran Que en tu casa Existe un proyecto De Dios Aleluya Dígale a su hermano No sé usted Mas yo soy proyecto De Dios No sé usted Mas yo soy proyecto De Dios No sé usted Mas mi familia Es proyecto De Dios Mi marido Proyecto Mi esposa Proyecto Mi papá Proyecto Mi hijo Proyecto Mi hija Proyecta Mi ministerio Proyecto De un Señor Todo cambia Cuando Dios Mira Satanás Se entera Que en el Improbable Existe un proyecto Por eso Cuando Andrés Dice para Jesús Señor Yo encontré Un muchacho Que tiene Cinco pan Y dos peces No desierto No sol Imagina Los peces Debajo De un sol Estaba Buen aroma Mal aroma Como estaba Diga fuerte 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 Diga mal olor Dios Conde Grandes Proyectos En personas Que hoy Tienen mal olor Tiene olor A callaza Tiene olor A pisco Tiene olor A tequila Tiene olor A vodka Tiene olor A ron Dios dice Tiene olor A profeta Tiene olor A marihuana Tiene olor A cigarro Tiene olor A cocaína Dios dice Ese tiene olor De profeta Ese tiene olor De evangelista Ese tiene olor De misionero Ese proyecto Del cielo Y te voy a decir Algo más lindo Por si usted no sabe Dios no escucha Tu grito Diga todos juntos Dios no escucha Tu grito Como eso pastor Dios recibe Tu aroma Por eso Los holocaustos Dice Y subió Con aroma Agradable La presencia De un señor Lo que llega Al cielo No es lo que grita Lo que llega Al cielo Es lo que Tú hueles Usted puede ser Doctor en teología Puede saber La Biblia De tapa A tapa Solo que Lo que determina La opción De Dios En tu vida Es el aroma Que tú tienes Por eso Cuando usted Va por la calle Cuando usted Va por la calle Los demonios Pasan Dice Con ese profeta No Ese eterno Morado No Ese eterno Modernino No Porque Tiene aroma De salvador No Con ese profeta Ese profeta No Porque Tiene aroma De redención Aleluya Ahora Ahora Voy a predicar ¿Está preparado? ¿Está preparado? No entendí nada Que hablaste Cuando Dios decide Promover Un hombre O una mujer Dios no hace Como el hombre hace El hombre Te va a promover Por tu capacidad El hombre Te va a promover Por tu título Académico El hombre Te va a promover Por tu histórico El hombre Te va a promover Por tu contacto Cuando Dios Decide promover Un hombre Una mujer Él hace diferente Diga conmigo Hace diferente Dios Cuando decide Promover Un ungido Dios Primero Lo Quiebra Dios te quiebra Y si el proyecto Es grande Es grande Y con unción Él te quiebra Y te amasa Te amasa Te amasa Te amasa Te amasa Dígale a su hermano Con un sonriso En el rostro Dios te va a quebrar Diga Dios te va a quebrar No, no No, no Mejor dígale así Tú tienes cara De quebradito Tienes cara De quebradiño Usted tiene cara De quebradito Yo te tengo Una buena noticia Ay Jesús Yo estoy sintiendo poder Yo tengo Una buena noticia Dios te va a quebrar Dios quiebra Quiebra orgullo Quiebra vanidad Quiebra soberbia Quiebra 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 Él quiebra Tu vida financiera Quiebra Tu sueño Quiebra Tu amigo Quiebra Tu amiga Y si usted Ungido Quiebra Hasta tu suegra Está preparado Para pegar En portugués Pegar Significa tomar Está preparado Para pegar Pastor Yo necesito Gritar Saltar Para recibir Palabras Proféticas No Solo que existen Dos tipos De cristianos El que espera Milagro Y el que provoca Milagro El que espera Puede esperar Toda la vida El que provoca Hoy se va Con su milagro En la mano ¿Quién va a estar Aquí mañana? ¿Quién va a estar Aquí mañana? Dios te quebra Más pastor Pastor ¿Por qué Dios Me quebra? Porque Dios No usa Nada que fue Usado ¿Por qué Dios Me quebra? Dios no usa Nada que fue Usado Él te quebra Y hace un vaso Nuevo Más pastor ¿Por qué un vaso Nuevo? Porque Él es Dios De primicia Quiere ser el primero En usarte Entonces profetiza Sobre dos personas Lo nuevo de Dios Va a llegar Sobre tu vida Lo nuevo de Dios Va a llegar Sobre tu vida Lo nuevo de Dios Va a llegar Sobre tu vida Él te está quebrando Porque te va a dar Una nueva estructura Él te está quebrando Porque te va a llevar A otro nivel Él te está quebrando Porque va a abrir Tu boca de profeta Él te está quebrando Porque va a soplar Tu nombre Él te está quebrando Porque te va a promover Él te está quebrando Porque te va a sacar De la comodidad Te va a sacar de la pereza Te va a sacar de la preguisa Él te está quebrando Porque Él tiene un proyecto contigo Él te quebra Porque Él solo escucha quebrantados Por eso Jesús agradó a la mujer Que quebró el frasco de perfume Muchos piensan que la misma mujer Colocó aceite en el pie Perfume en los pies Y en la cabeza Eran mujeres diferentes ¿Por qué Jesús necesitó Ungir la cabeza y los pies? Fue ungido con nardo Nardo puro Hay personas que ungen los enfermos con nardo El aceite de nardo Solo se usaba para muertos Diga a su hermano Cuidado ¿Por qué ungieron la cabeza y los pies? Porque se tenía que cumplir la palabra de Moisés Él ungió la arca del pacto de la cabeza y los pies Y Jesús es la arca viva Él es atrio Porque Él es camino Él es altar Más también es sacrificio Él es fuente de bronce Porque Él te lava y te limpia Él es el pan de preposición Porque el que come de su pan Nunca más tendrá hambre Él es el incensario Porque de Él emanan todos los aromas Él es el candelabro de fuego Las siete llamas de fuego Las siete llamas del espíritu Él es vara de arón La vara seca que floreció Él son las tablas de la ley Porque Él es la palabra viva Él es maná del cielo Porque Él descendió de allá Para entrar en tu boca Jesús sagrado La mujer que quebró frasco de perfume Dice la Biblia Que toda la casa sintió el aroma Diga toda la casa Porque cuando entra un quebrantado Él cambia el aroma espiritual Un quebrantado Modifica la atmósfera espiritual Aleluya Le dice la Biblia La mujer se fue para su casa Jesús fue para el monte Cuando la mujer llegó a su casa Estaba con todo el aroma Del perfume en el cuerpo Cuando Jesús llegó para el monte Tenía el perfume En toda su piel El mismo aroma que tenía Jesús Era el mismo aroma Que tenía la mujer Dios te quiebra Para usted adquirir El aroma de Jesús Dice la Biblia Esta es para líderes Dice la Biblia Que Pedro fue a pescar Y no pescó No pescó Cuando la nada Llega a tu vida Jesús sube en tu barco Voy a decir de nuevo Para que dé un grito Mueva la mano de su hermano Y dile Despierta 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 Aleluya Pedro fue a pescar Y no pescó Cuando la nada Llega a tu vida Jesús sube en tu Jesús solo sube En barco de quebrados Vamos a ver Si usted sabe Biblia Cuando Jesús llegó En el puerto Había dos pescadores Reparando una red Que estaba rasjada ¿Cómo estaba? Se puede pescar Con una red rasjada Jesús usó una red rasjada Para pescar dos discípulos No entendió Tenía dos pescadores Reparando una red Jesús usó esa red rasjada Para que esos dos pescadores Se volvieran discípulos Pastores Escuchen Hay veces que Dios Permite que tu red Sea rasjada Para algunos peces Irse Hay veces que Jesús Deja que tu red rasje Para algunos peces Irse Porque hay tiempo De pescar peces Y hay tiempo De pescar discípulos Entonces yo tengo Una palabra profética Para tu vida Llegó el tiempo De generar discípulos En tu ministerio Llegó el tiempo Aleluya Gloria a Dios Acabó el tiempo De pescar peces Que no obedecen Que comen lo que quieren Acabó el tiempo De pescar peces Que solo dan problema En tu pueblo Acabó el tiempo Llegó el tiempo De los discípulos Llegó el tiempo Si hay un discípulo Aquí da un grito Por favor Los discípulos Pecadores Lavaban y reparaban Las redes En las rocas ¿Dónde? So que esos días Ellos no fueron Para la roca La roca vino al barco No entendió Voy a decir de nuevo Ese día Los pecadores No fueron para la roca La roca vino al barco Porque cuando llega Tu tiempo La roca entra Voy a ir más rápido Para terminar Aleluya Cuando Pedro Si Jesús llegó Con una multitud Y Pedro llegó Con una red vacía La red de Pedro No tenía La red de Jesús Estaba Cuando tú no tienes nada Jesús llega con todo Voy a decir de nuevo Por si tú quieres Tomar esta bendición Cuando tú no tienes nada Jesús llega con todo Jesús miró para Pedro Y dijo Pedro Puedo subir en tu barco Pedro estaba con rabia Cansado Desanimado Pedro parecía hispano Con hambre Enojado Puedo subir en tu barco Jesús siempre te va a pedir Algo Que tú no quieres hacer Jesús te va a pedir Ir Donde no quieres ir Jesús te va a pedir Abrazar A quien tú no quieres abrazar Jesús te va a mandar A pescar Cuando tú ya no quieres pescar Aleluya Dígale a sus hermanos Están hablando contigo Están hablando contigo Están hablando contigo Aleluya Jesús te va a hacer Ofrendar Cuando no quieres ofrendar Te va a hacer dar primicia Cuando tú no quieres dar primicia Jesús te va a cambiar El esquema Va a cambiar tu estrategia Va a cambiar todo Él te va a hacer Hacer algo Que tú no quieres hacer Jesús sube en un barco Y el barco de Pedro Se volvió iglesia Jesús te quiebra Porque quiere que tu corazón Se vuelva a altar Aleluya Aleluya Otro día Otro día vamos a hablar Del altar de Moisés ¿Está bien? Y después de Jesús predicar Le dijo Pedro Vamos a pescar Imagina Pastor El conflicto de Pedro ¿Cómo un carpintero Me va a enseñar a pescar? Porque pa' Pedro Jesús era carpintero So que pa' Jesús Pedro Era apóstol Pa' Pedro Jesús era carpintero Solo que pa' Jesús Pedro Era La piedra Que iba a construir La iglesia Pa' Pedro Jesús era carpintero So pa' Jesús Pedro Era el hombre Que su sombra Iba a jurar Pa' Pedro Jesús era carpintero So que pa' Jesús Pedro Era el hombre Que iba a abrir Su boca Y tres mil Iban a ser llenos Del Espíritu Santo No tiene importancia Lo que las personas piensan de ti Lo importante es lo que Jesús está pensando Lo importante es lo que está escrito en el cielo Si hay un pentecostal ¡Da un grito! Cuando Pedro fue a pescar solo Los peces se escondían Cuando fue con Jesús Los peces lo buscaban ¿Sabe por qué tu teléfono Paró de tocar para trabajo? Porque tú visitas Jesús en la iglesia Solo que no lo llevas para tu trabajo Por eso cuando Pedro llegó al templo Jesús lo miró para él y dijo Pedro toma el anzuelo ¿Qué hacía Pedro con un anzuelo en el templo? Otro día vamos a hablar de eso Dígale a su hermano Tienes que colocar tu trabajo En la presencia de Dios Lleva a Jesús para tu trabajo Lleva a Jesús para el shopping Lleva a Jesús para la calle Lleva a Jesús para todo lugar Quien tiene un gloria Da un gloria Da un aleluya Voy a ir más rápido Cuando Dios quiere promover un hombre Primero lo quiebra Dígale a su hermano Van a peorar Van a peorar Van a peorar Van a peorar Segundo Cuando Dios quiere promover un hombre Dice la Biblia Que las asnas estaban perdidas Cuando Dios quiere promover un hombre Dios provoca un problema Dígale a su hermano Dios va a provocar un problema Dios va a provocar un problema Dios va a provocar un problema No todo problema viene de Satanás No todo problema viene de la bruja Que evangélico así Lo despiden del trabajo Pastor fue Satanás No fue tu reloj Que llegaba ahí atrasado todos los días Pastor Me despidieron Satanás me hizo una trampa No mi hermano Te iba ahí al baño A hablar por Whatsapp Pastor me hizo una brujería Estoy enfermo No mi hermano Para de comer carne asada No todo problema viene de Satanás Dice la Biblia Que Dios habló con Eliseo Eliseo Ve y dile a la Tsunamita Que enviaré el hambre A la tierra Por siete años ¿Quién envió el hambre? Dios Dios provoca un problema ¿Por qué Pastor? Porque cuando cristiano Tiene problemas Cristiano no se queda parado Está todo el día Señor Hace algo Señor Hace algo Señor Envía un ángel Señor Envía un profeta Señor Envía Señor dame una respuesta Abre una puerta Señor Envía un ungido Señor Envía al profeta César Lara Para que me dé plata Señor Envía al otro profeta Para que me mande El manto de Eliseo Envía al profeta Miguel Para que corra por mi casa Hace algo Señor Envía al profeta Para que me preste Su terno rojo Hace algo Está preparado para gritar El problema Te saca de la mediocridad Cuando cristiano Tiene problemas Despierta temprano Antes despertaba Para ir al baño Ahora despierta Para orar Cuando cristiano Tiene problemas Come poco Comienza a ayunar Dígale a tres personas Con boca de profeta Ese problema Te va a promover Ese problema Te va a promover Ese problema Te va a promover Ese problema Va a te promover Ese problema Va a te promover No, no, no Dígale Ese problema Te va a sacar Del anonimato Ese problema Te va a sacar Del anonimato Ese es suyo Estoy sintiendo poder ¿Dónde están los pentecostales? Diga Un problema No me va Destruir El problema Me va a promover Si no hay corrupción En la tierra No hay Noé Con su familia Si no hay Sodoma Y Gomorra No hay Abraham Pa' interceder Si no hay Pozo Seco No hay Isaac Pa' acabar Si no hay Esaú No hay Jacob Si no hay hambre en la tierra No hay José Con su familia Si no hay esclavitud No hay Moisés Pa' libertar al pueblo Si no hay murallas de Jericó No hay Josué Pa' lanzarlas por tierra Si no hay Amonita No hay Jefté Si no hay Medianita No hay Gedeón Si no hay Filisteo No hay Sansón Si no hay Goliat No hay Daví Si no hay profetas de Baal No hay profeta Lía Si no hay Asirio No hay profeta Liceo Si no hay Foso de Leones No hay Daniel Si no hay Horno de Fuego No hay Sadrach Mesáquia Benego Si no hay cautiverio No hay Jeremía No hay Ezequiel Si no hay Babilonia No hay Edra No hay Nemía Si no hay silencio espiritual No hay Juan Bautista Si no hay hombre con piedra en la mano No hay María Magdalena Si no hay un fracaso en la pesca No hay Pedro Si no hay Imperio Romano No hay Pablo Sila Apolo Benavés Fede Aquila Priscila Si no hay problema Uteno está aquí Abre tu boca Abre tu boca De profeta 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 Ya voy a parar Ya voy a parar Lo que tú llamas de problema Dios llama de capacitación Lo que tú llamas de problema Dios llama de entrenamiento Lo que tú llamas de probación Dios llama de formación El problema te va a promover Primero, Dios te quebra Segundo, provoca un problema Dígale a su hermano, va a empeorar Va a empeorar ¿Quién mañana va a traer mínimo Tres convidados para la iglesia? Nadie levantó la mano Dice la Biblia que las asnas estaban perdidas Cuando Dios quiere promover un hombre Dios te hace perder Dios te hace perder Y nosotros no tenemos estructura para perder Dios te hace perder casa Te hace perder auto Te hace perder amigos Te hace perder negocios Te hace perder confianza Te hace perder fuerzas Te hace perder deseos de estar Te hace perder confianza en ti mismo Dios te hace perder investimiento Dios te hace perder Porque en el evangelio hay que perder para ganar Voy a ir más rápido Por causa de un tiempo ¿De qué era dueño Noé Antes de entrar en el arca? Dígale a su hermano Escuela dominical Escuela dominical ¿De qué era dueño Noé antes de entrar en el arca? Él tenía una tierra Lote ¿Comprenden? Lote Diga a todos ¿De qué era dueño de un? Todo fuerte ¿De qué era dueño de un? ¿De qué era dueño Noé Antes de entrar en el arca? ¿De qué era dueño Después de salir del arca? Gorro bonito Ven Diga fuerte ¿De qué era dueño Noé antes de entrar en el arca? De la tierra De un lote De un lote De un lote ¿De qué era dueño Después de salir del arca? De la tierra ¿Está preparado? Si quiere poquinho Una mano Más o menos las dos manos Ahora se está en la crisis Se prepara para saltar y gritar Dios Te hace Perder Un lote Para colocar Toda la tierra En tu mano Recibe 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 Voy a terminar ¿Qué hora es? Jesús Diga Primero Dios me quebra Segundo Provoco un problema Tercero Me hace perder Cuando pasó todo eso Papá de Saúl Grito Saúl Ahí salió un hombre Grande Musculoso Bonito Parecía Predicador Cuando Dios Quiere promover Un hombre Él cambia Tu geografía Espiritual La bendición Está en el hombre Y en la mujer So que la manifestación De la promesa Tiene un lugar Geográfico Establecido Tú no viniste A América A ganar dólares Tú viniste Para cumplir El propósito Que Dios Tiene en tu vida Usted sabía Usted sabía Que Canaán Era una ciudad Maldita Canaán Fue formada Por Cam Que fue maldecido Por Noé Canaán Dejó de ser Maldita Cuando Abraham Entró Entonces Estados Unidos No te bendice A ti Tú bendices Amén Jesús Otro día Vamos a hablar De geografía Espiritual Cuando Dios Te quiere Promover Te hace Pasar Por el valle Te hace Pasar Por el monte Te hace Pasar Por desierto Te hace Pasar Por tempestad Mas también Te hace Pasar Por la tierra Que fluye Leche Y miel Fluye Leche Y miel ¿Por qué la Biblia Dice que fluye Leche y miel Si Israel No tiene mucha leche Y no tiene mucha miel? ¿Quieren un regalito? La leche Y la miel Son las únicas Dos cosas De la Biblia Que no provienen De la muerte El cordero Tiene que morir El becerro Tiene que morir El carnero Tiene que morir La paloma Tiene que morir La tórtola Tiene que morir El grano de trigo Tiene que morir Usted tiene que morir Yo tengo que morir La leche Viene de la vaca Que está viva Y la miel Viene de la abeja Que está viva Entonces lo que Dios Estaba queriendo decir Te voy a llevar A una tierra Que tiene vida Y vida En abundancia Otro día Vamos a hablar Solo de la leche Y de la miel ¿Está bien? Diga primero Primero Dios me quiebra Segundo Provoca un problema Tercero me hace perder Cuarto Cambia mi geografía Cinco Le dijo Toma uno de los esclavos Y va a buscar Las Las asnas El podía decir No papá Manda al esclavo Yo soy hijo Solo que cuando Dios Te quiere promover Él te hace bajar De nivel Y te hace pasar Por el valle De la humillación Aleluya Y en el valle De la humillación Tú no mira así Tú mira así En el valle De la humillación Critican tu ropa Critican tu zapato Critican tu forma De cantar Critican tu forma De predicar Critican tu esposa Critican tu hijo Critican tu hija Critican tú Y tú no tienes Cómo te defender Yo 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 con mi hermano Sacábamos comillas De los tarros De basura Todas las mañanas Salíamos con una bolsa Casa por casa Señora Tiene un pan Que me dé Mi papá Alcohólico Te decían Ah el hijo Del alcohólico La hija Del alcohólica La esposa Del alcohólico Hoy dicen El papá Del pastor La mamá Del pastor El hijo Nosotros Dormíamos Cuatro hermanos En una cama De una plaza Dormíamos Tan apretado Que soñábamos Lo mismo En el valle De la humillación Tú no camina Con los pies Camina Con el corazón Eso que el corazón No fue hecho Para caminar Entonces duele Yo era Niño A la iglesia Pobre Un día Fue un predicador A la iglesia Y dijo De quien ese niño Dijeron No El viene solo A la iglesia Yo iba solo A la iglesia Desde chiquito Viene ese Dijo Ese va a ser Predicador Ese va a predicar En todos los continentes So que cuando el dijo eso Nadie creyó Porque yo era Tartamur Yo era un improbable Todos los días Practicaba Porque yo quería Ser predicador Por eso yo predico así Dios Te va Bendecir Aprendí A respirar Para hablar Por eso yo no cobro Para predicar En el valle de humillación Tu lágrima se escribe En mi historia Eso que Dios Tan lindo Que dice la Biblia Que en el cielo Hay una copa Donde están Las lágrimas De los justos Y sabe Que dice Pastor Que es el mayor Perfume Del cielo Primero Dios Te quebra Provoca Provoca Un problema Te hace perder Modifica Tu geografía Espiritual Te hace pasar Por el valle De la humillación Él te enseña A perseverar Va a ver Si viene una nube Profeta Profeta No tiene nube Va otra vez No, no Va otra vez Profeta Profeta No, no, no No tiene nube Va otra vez No tiene nube Va otra vez La primera vez Va con fuerza La segunda Más o menos La tercera vez El profeta Está endemoniado La tercera vez Ya va subiendo Sin fuerza Ya comienzan A doler las piernas Comienza a transpirar Llega todo mojado Encima Yo creo que va Aclamando Que tenga una nubecita Que tenga una nubecita Llega encima No tiene nube Yo te voy en todas las piernas Profeta No tiene nube Va otra vez Profeta Me duelen las piernas Va otra vez Profeta Estoy respirando Va otra vez Más profeta Tengo fuerza Va otra vez Más por qué profeta Porque la nube Solo viene Cuando te duele Más por qué profeta La nube solo viene Cuando Cuando quedas Todos transpirando Más por qué Por culpa de Adán Hay que transpirar Para comer Más profeta Me duelen las piernas Sin entrenamiento No hay ganancia El conocimiento La capacitación Multiplica los resultados Último Cuando Saúl iba a desistir Él iba a desistir Ahí el mozo El esclavo Siempre El pobre Hermano No menospreza a nadie Hermano Cuando iba a desistir El pobre Le dijo No mi señor En esa ciudad Hay un profeta Porque pobre Siempre sabe Donde hay un giro El humilde Siempre sabe Encontrar un giro Yo lloré ayer Cuando vi tu video En las escalas Lloré porque amo tu video Porque yo sé que Dios Te está honrando Profeta Ahí hay un profeta Y él todo Lo que tú le preguntas Responde Ay Saúl dijo No puedo ir ¿Por qué? Porque no tengo Nada para darle Saben que Saúl se volvió rey Porque tenía principios Hay hermanos que quieren corona Y no respetan a nadie Hay predicadores que quieren corona Y andan predicando Sin la bendición del pastor Hay hermanos que quieren corona Cantar cuando hay fiesta El día de oración no aparece nunca Hay hermanos que quieren corona Solo cuando hay conferencia Y congreso Solo que cuando hay que visitar La hermanita Él desaparece Allá hay un profeta Dijo no puedo ir ¿Por qué? No tengo nada para darle Porque ante profeta No te puede presentar Con la mano vacía Un día te voy a hablar Los códigos del profeta Cuando me convide La invasión y oblación Líquido y sólido ¿Qué le dijo la viuda? Quiero Quiero agua Y dame un pan Líquido y sólido Carne y sangre Trigo Jugo de uva Pan y vino Un sacrificio Para ser completo Tiene que tener Sólido y líquido Por eso Tiene que tener palabra Y tiene que tener Presencia del Espíritu Santo Hay hermanos Que quieren solo unción Solo saltar No saben nada de Biblia Viene Satanás Los destruye Hay otros Que quieren solo Biblia Y no dar libertad Al Espíritu Santo Los religiosos los matan Aleluya Aleluya Por eso cuando Melquisede Oh no Voy a hablar de eso mejor Cuando Melquisede Se encontró con Abraham Le dijo Come pan Y toma vino ¿Qué le dijo? Come Y toma vino Sólido y líquido ¿Por qué Melquisede Le dio pan Y vino a Abraham? Porque Abraham No podía levantar La nación de Dios Sin tener Jesús en él Jesús el pan Y él el vino Otro día Vamos a hablar de eso ¿Amén? Estoy terminando Cuando Dios Quiere promover Un hombre Él te quebra Él provoca un problema Él te hace perder Modifica tu geografía espiritual Te hace pasar por el valle De la humillación Te enseña a perseverar Y él provoca Un encuentro Con un Profeta Ponte en pie Ponte en pie